¿Qué es la Asamblea Departamental? O de la tarde noche más bien, donde se va a realizar en la avenida Juan Isidro Daboín. Algunas reacciones han sido positivas, otras reacciones no tanto, porque ya ha sido la tradición de que se haga aquí sobre la Carrera 20 y más específicamente al frente de la Asamblea Departamental. Sin embargo, como lo socializa y como lo manifiesta el profesional de la Casa de la Cultura, pues se hace con el objetivo de descongestionar la calle principal y que se pueda distribuir de mejor manera la parte logística en el seno de la avenida Juan Isidro Daboín. ¿Ya se tiene una programación o algo establecido por parte de la Secretaría de Gobierno o por parte de Cultura? Sí, nos dieron a conocer las actividades que se van a desarrollar. Se va a iniciar desde el día 24 de julio. Se van a realizar unos conversatorios acá en el recinto de la Asamblea Departamental a partir de las 4 de la tarde con personas con amplia experiencia en el tema. Y también el día 25 de julio, que es el día departamental del llanero, se va a iniciar desde las 4 de la mañana aquí en la Asamblea Departamental con actividades de alborada, de tinto cerrero, de algunas actividades serenatas. Y también se va a realizar aquí en la Asamblea Departamental los actos protocolarios. Va a haber también la participación artística y cultural, como también la exposición de galería y también un conversatorio que se va a realizar ese mismo día 25 de julio a su vez. Y una vez terminados los actos protocolarios, se iniciaría con la cabalgata y con unas comparsas que se tienen organizadas para ese día, que iniciarían desde la plazoleta de la Alcaldía Municipal. Se hace el encuentro aquí en la Asamblea y se continúa la ruta hasta llegar a la avenida Juan Isidro de Aboy. Y allí continuaríamos con las actividades programadas, como es actividades artísticas y culturales, resaltando obviamente el día departamental del llanero. Presidenta, ¿los recursos y cómo se van a distribuir en los municipios? Esa es la preocupación más grande que se tiene en este momento, porque se denota y lo hicimos saber, en mi caso, sentamos una posición frente a la situación que se viene presentando en la distribución inequitativa de los recursos frente a los municipios, porque la ordenanza 038 dice que es el día departamental, por lo tanto, se debe también garantizar el funcionamiento y las actividades a desarrollarse en los siete municipios del departamento. Sin embargo, vemos una concentración de los recursos en Arauca Capital y una asignación muy pequeña de los recursos a los siete municipios. Entonces, estamos nosotros en este momento haciéndole la exigencia a la Casa de la Cultura Departamental para que esta inequidad no se siga presentando. Estamos solicitando que se revise y que se mire la forma de que se pueda ampliar o mejorar la asignación de presupuesto a los municipios, porque siete millones de pesos considero que no es una suma con la cual se puedan realizar las actividades en cada uno de los municipios. Si bien es cierto, hay por parte de los municipios una asignación considerable y ya los municipios en este momento han sacado una programación de las actividades a desarrollar, pero sí falta que haya precisamente esa equidad en la distribución de recursos. Gracias.